Buenos días, deseo trasladar todo mi agradecimiento a SEO Verlife y a todas las entidades colaboradoras en el proyecto Life Olivares Vivos. Es un importante trabajo en torno a la recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas del olivar. Se trata del estudio técnico-científico sobre biodiversidad más amplio y más completo de lo realizado sobre la materia hasta la fecha en España. Y se presenta en un momento especialmente oportuno, ya que sus conclusiones nos llegan en el momento en que estamos definiendo las buenas prácticas ambientales, entre ellas los nuevos ecosistemas que tanta importancia van a tener en la futura política agrícola común. Somos líderes mundiales en el cultivo del olivar y programas como este contribuyen a hacer efectivo ese papel protagonista en la búsqueda de soluciones y avances para el futuro de este cultivo. Los resultados de Life Olivares Vivos nos demuestran que la innovación y la ciencia son excelentes aliadas del conocimiento y la experiencia de las familias que llevan siglos dedicadas al olivar. Habéis demostrado lo que ya sospechábamos, la capacidad adaptativa del olivar que es muy reveladora, responde muy rápido y bien a las buenas prácticas y por tanto tiene un gran potencial para la recuperación de la biodiversidad. Y otra de las constataciones importantes de este proyecto es que cualquier tipo de olivar tradicional puede mejorar sus resultados en materia de biodiversidad independientemente de su dimensión. Está perfectamente en línea con la estrategia europea de la granja a la mesa y esta hoja de ruta del olivar que estamos impulsando desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación incluye el objetivo de incrementar la proporción de olivar ecológico en España. En apenas una década, hasta 2030, queremos triplicar las 209.000 hectáreas de olivar ecológico que teníamos en el año 2019, es decir, queremos pasar de un 7,7% a un 22%. Contar con una finca más biodiversa, sin duda, es uno de los primeros pasos hacia la transición ecológica integral que cada vez más nos demandan las personas y nos exige sin duda nuestro planeta, la Tierra. Nos encontramos en una coyuntura temporal de grandes cambios, tanto en la política de la Unión Europea como en la de España en relación con la sostenibilidad ambiental. Y como sabéis, está en su recta final la negociación de los reglamentos para la nueva política agraria común, mientras también proseguimos en el diseño de nuestro plan estratégico nacional para el periodo 2023 y 2027 y sin duda los temas medioambientales van a tener una importancia muy significativa en la nueva arquitectura verde para la producción agraria europea y también española. El objetivo es fomentar la transición hasta un sistema agrario más sostenible y para ello la PAC va a poner a disposición del sector agrario las herramientas necesarias para afrontar con éxito los retos inmediatos entre los que destaca sin duda la mejora ambiental y la mejora climática. Las prácticas agrarias que contribuyan a la protección del medioambiente y el clima contarán con un fuerte respaldo a través de una nueva figura que antes mencioné, los ecosistemas, perdón, los ecoesquemas. Precisamente, algunas de las prácticas concretas que proponéis desde la experiencia de Life for Ibares Vivos, como la implantación de las cubiertas vivas vegetales o la conservación de zonas de vegetación improductiva, están incluidas en nuestras propuestas como posibles ecoesquemas en los sistemas leñosos. Os animo a continuar con vuestro trabajo, que es, yo creo, inestimable, y os deseo mucho éxito en estas jornadas. Sabéis que contáis conmigo, con el ministro y con el ministerio que me honro en dirigir y tenéis las puertas abiertas para vuestras propuestas en ese objetivo compartido que es la defensa de nuestra biodiversidad, su preservación y, sin duda, el cuidado y el futuro de nuestro planeta. Muchas gracias.